Otro dato que me parece importantísimo en estos momentos es avisar esta información del Estado que se suspende temporalmente la venta de bebidas alcohólicas en horarios ordinarios y extraordinarios en todo el territorio del municipio de Don Pompeyo Blanco, en la capital de nuestro Estado de Quintana Roo, a partir de las 11 de la noche del día 27 de marzo del 2020, que va a estar vigente hasta las 11 de la noche del día 10 de abril de este mismo año. Se suspende temporalmente la venta de bebidas alcohólicas en horarios ordinarios y extraordinarios en Don Pompeyo Blanco y asimismo en el resto de los municipios del Estado de Quintana Roo, Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo, Puerto Cozumel Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. En todo el Estado se suspende temporalmente la venta de bebidas alcohólicas en horarios extraordinarios de acuerdo con la ley, de acuerdo con el artículo 25 bis de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo. Vamos a ver también cómo está la zona hotelera en estos momentos. Se lanzó Noé Muñoz, nuestro reportero urbano, a ver la zona hotelera, a ver cómo está, que es una imagen que difícilmente se ve. Pues no hay turistas, no hay visitantes, hay poca gente caminando en sus calles. El sector turístico tendrá un fuerte impacto negativo ante la pandemia del coronavirus en todo el mundo. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y la zona continental de Isla Mujeres han informado que han cerrado 28 hoteles en dichos centros vacacionales debido a la disminución de turistas propiciada por las restricciones de viajes internacionales frente a la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, en la conocida playa del Mirador en Cancún, ya no se vislumbran las enormes filas para poder tomarte la foto en el emblemático parador turístico y sus playas lucen casi desiertas. Sin embargo, nos encontramos algunos turistas nacionales que pese a las restricciones decidieron tomar sus vacaciones programadas. ¿De vacaciones? De vacaciones, sí, pues es la... cuando tuvimos oportunidad de venir y nos están atendiendo mejor. ¿Cómo ve la situación por lo del COVID? Pues tomamos las debidas precauciones, nos lavamos las manos, nos cubrimos cuando hay gente que la vemos que no es de aquí de México, ¿no? Pues la extranjera nos retiramos de ellos. ¿Primera vez que viene a Cancún? Sí, ¿qué tal le parece? Está bonito, pero pues mal ahorita por la contingencia que todo está cerrado. No nos podemos divertir en todas las cosas que hay acá para divertirse uno. Veo que está en familia, que tengo la familia, los niños y todo, pero se recomienda no salir de hecho ya en lo absoluto, ¿no? Sí, o sea, lo que están diciendo, pero pues quién sabe, ¿no? Eso sabrá porque pues sí es una contingencia. Hay muchos, todavía muchos lugares abiertos en México. Y también gente local que decide aprovechar para salir a tomar el sol. ¿De dónde nos visita? De aquí de Cancún. Ah, es de aquí de Cancún. ¿Cómo ve las playas desertas, no? No, pues hace falta gente. Hace falta gente. ¿Ves que ya ves que muchos dijeron que no hay que salir? ¿Por qué? Por la cuarentena del COVID. No, pero pues cada quien, ¿no? ¿Cómo ves por eso de la contingencia que dicen que hay que resguardarnos y todo y no salir? No, pues sí tienen razón, pero hay que disfrutar. Pero está mejor, no, gente es mejor. No, más disfruta de la playa. Son muchos los negocios que han cerrado en la zona hotelera de Cancún ante la falta de turismo, pero algunos nuevos negocios parecen surgir, como este extraño puesto de bebidas y renta de camastros improvisado en la playa del Mirador. Algo extraño, ¿no? Como sabemos, distintos países han cerrado sus vuelos internacionales, por lo que turistas han cancelado sus reservaciones, afectando al turismo internacional. Por ello, el corazón de la zona hotelera de Cancún en estos días se encuentra casi vacío. Estén pendientes en este espacio que también les compartiremos información, entrevistas, haremos preguntas en vivo. Gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros. Soy María José Cadena. Quédense en sus casas en medida de lo posible y créanme que vamos a salir juntos de esto. Vivir en Quintana Roo es un privilegio, pero también implica una gran responsabilidad. En estos momentos son los que tenemos que asumir esa responsabilidad.